El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de violencia moderada, no contiene escenas de sexo, para mayor comprensión de los menores de edad debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Hola amigos y amigas, bienvenidos aquí a su programa de manualidades, su programa favorito con Nubia por el canal comunitario, bienvenidos. Hola amigos y amigas, bienvenidos a su programa de imagen y crea, el programa de manualidades, aquí con su tallerista Nubia por Paso Televisión, su canal comunitario. El proyecto del día de hoy es un proyecto bonito, fácil, como a ustedes siempre les gusta, todos sus elementos y materiales en casa. Hoy el proyecto es un dinosaurio en tela, fácil y con poquitos materiales y simplemente hay que tener ánimos para coser a mano o si tienen máquina de coser, también lo pueden hacer. Y nos vamos para el primer paso que son materiales y herramientas. Para hacer este dinosaurio vamos a necesitar los siguientes materiales. Tela fleas o tela bambino, vamos a utilizar dos colores para el cuerpo, que es el color azul y el color naranja. También utilizaremos tela bambino, color crema para colocarle a los ojos, vamos a usar dos botones o lo que ustedes quieran para los ojos. También utilizaremos relleno de silicona, pueden utilizar también trapillo o espuma, de la que se utiliza para los forros de los muebles. En herramientas utilizaremos alfileres, pistola de silicona, la silicona, tijeras, cinta, puede ser cinta transparente o que sea útil para pegar el papel. Y vamos a utilizar obviamente, nos vamos a guiar por un molde, máquina de coser y muchos ánimos para trabajar este proyecto. Vamos a explicar el molde que vamos a usar para hacer este dinosaurio. Esta es la parte de la cabeza, aquí hay esta abertura para unir con esa parte de atrás del cuerpo. Aquí tenemos la cola, tenemos dos colas, una que va en la parte de arriba y la otra que va en la parte de abajo. En este molde vemos lo que son las patas, esta es la parte de abajo de la huella y esta es la parte de arriba de la pata. Este molde es el ensanche de la cabeza que va desde este punto hasta este punto. Por lo tanto está partido, pero después del corte que hagamos con tijeras vamos a unir para poder tomar ese molde completo. En este molde vemos la parte de abajo de lo que es la barriga del dinosaurio. Aquí tenemos que cortar y unir con esta parte. Y esta partecita es lo que va en la parte de arriba de la cabeza hasta la cola que es la cresta, digámoslo así. Bueno, entonces después de este proceso de explicativo que les entrego a ustedes para que entiendan este proceso que vamos a realizar, estos moldes van a quedar en el canal de YouTube, obviamente en el programa Imagine y Crea de Paso Televisión y pueden ir a comentarios y ahí está descargado. El paso siguiente ya es el corte de cada molde. Vamos a empezar por cualquier parte, en este caso voy a tomar la de la parte del cuerpo. Vamos a cortar de esta manera. Bueno, aquí vamos a empezar a unir las piezas porque recuerde que nosotros ampliamos. las hojas están en tamaño carta, obviamente tocó ampliar y se salen las imágenes del tamaño real, por eso es que tenemos que sacar de esta forma. Pues es muy sencillo, nos vamos en la parte de atrás, tomamos la cinta. Esta es la forma de trabajar para mí estos proyectos. No quiere decir que si ustedes tienen colbón, no lo vayan a usar. Y aquí vamos a pegar continuo. De esta manera. Voy a pegar primero así. De esta manera, yo subo un pedacito de cinta. De pronto alguien se está preguntando que este molde es más pequeño que el dinosaurio que le mostramos. El molde del dinosaurio grande también lo tengo, simplemente lo modifiqué y le coloqué a 150%. Ahora vamos, así nos queda, vamos a pegar lo que es el ensanche. Entonces, hacemos el mismo proceso. Estas son partecitas que a veces nosotros miramos en las revistas que, pues a veces uno compra porque se enamora de algún proyecto bonito que otras talleristas han realizado y uno las quiere realizar, entonces esos proyectos vienen de esta manera. El siguiente paso, vamos a tomar los moldes y los vamos a separar. ¿Cuáles son los del color naranja y cuáles son los que van a ir de color azul? Colores azules vamos a trabajar lo que es el cuerpo, lo que más se enfoca en esta parte, que es esto. Y el ensanche de la cabeza, que es este, lo que es la cresta, la cola superior, que es esto, es lo que vamos a trabajar en la parte de color azul. Y lo otro lo vamos a trabajar de color naranja, lo que es las bases de las patas o las huellas, la parte de abajo, toda la parte de abajo y la parte inferior de la cola. Eso es lo que vamos a trabajar con color naranja y la aplicamos de una vez, lo que es las huellitas en la parte de arriba o las manchas. Entonces vamos a plasmar esos moldes. Entonces vamos a pasar por todo el contorno bien. Si de pronto se piensa que se va a mover el molde, ustedes lo colocan o lo soportan con alfileres. Y hasta acá, mire, hasta acá va el molde, hasta ahí va. A veces uno coloca un puntico para que uno sepa porque cuando son estos moldes tiene que ser todo preciso. Y bajamos. Ya tenemos el molde del cuerpo. Para este molde del cuerpo se dobla la tela, se pone doble tela. Se trabaja así. Voy a pasar la línea porque ahí es donde tenemos que cortar. Va tela doble. Y la parte del ensanche, esa sí va sencilla. Entonces colocamos sencillo y al cortar, pues obviamente quitamos, de una vez pasamos y así plasmamos el molde. Bueno, entonces aquí vamos a cortar la cresta. Igual proceso. Bueno, aquí me gusta, en este caso no voy a cortar por este contorno porque esta es la parte donde yo voy a coser y me gusta más como ampliarlo. Esos son secretos míos, pero si ustedes quieren lo pueden realizar. Ya más adelante les digo el porqué más detalladamente. Ahora vamos a cortar el cuerpo del dinosaurio. Recuerde que lo que estamos haciendo es un dinosaurio en tela. Coloco alfileres. Para soportar mejor las telas. Y cortamos. Así de fácil ustedes pueden ir trabajando con sus hijos en casa. Estas telas son muy económicas a pesar de todo. Se pueden trabajar, se compran y se guardan porque son muy agradecidas. Podemos trabajar los diferentes proyectos y ir reciclando este material. Total, los recortes que quedan siempre pueden servir para rellenar y cortarlos. Así ya tenemos nuestro cuerpo, la cola, el ensanche, la cabeza y la cresta. Ahora vamos a trabajar con la tela de color naranja. Que son los colores que tenemos o queremos coordinar para este dinosaurio en este proyecto. Entonces vamos a trabajar también la tela. Voy a explicar el molde. La tela para la cola va doble. Y aquí el ensanche de la parte de la barriga del dinosaurio también va a la tela doble. Y la parte de la pata también hacemos el mismo proceso con la pata superior del dinosaurio. Vamos a hacerlo cuatro veces sencillas porque son cuatro patas. Tenemos que darnos cuenta que queden bien plasmadas las telas, tanto arriba como abajo. Aquí me di cuenta que la moví y no me coordinaba la de abajo. Igual hacemos esto y cortamos. De esta manera vamos a cortar así. Y esta entrada también hay que hacerla. Bueno amigos y amigas, si ustedes quieren hacer el dinosaurio así de grande como se lo mostramos desde el principio del programa, no duden en llamarme al 321-713-9838 y les explicaré cómo sacan esos moldes o cómo descargan los moldes para poderlos, ampliarlos de ese tamaño y que no se cambien para poder plasmarlos y hacer ese trabajo. Así hacemos lo mismo. Es muy fácil, ustedes pueden trabajarlo. Cuando ya ustedes tengan o estén seguros de lo que están realizando, ya les va a rendir un poco más. Quitamos alfileres para este lado y vamos, tenemos cuatro. Dos, cuatro. Y seguimos con los de estampar en el color naranja, en la tela de color naranja. Bueno, ahora nosotros vamos a trabajar el color naranja que es la parte donde va la huella. Vamos a marcarla, la huella va cuatro veces. Obviamente son cuatro patas. Entonces tenemos que, con tela doble, marcar dos veces. Nos fijamos que la tela de arriba y la tela de abajo, como estamos en el borde de la tela, estén iguales para cuando se haga el corte, queden bien cortaditas. Aquí ya marcamos las dos, cuatro huellas. Ahora vamos a plasmar lo que es el ensanche de la parte de abajo del cuerpo o la barriga. Así quedaron cortadas las partes que van de color naranja. La cola, el ensanche de la parte de abajo del dinosaurio y las huellas que son cuatro. También de estos recortes que quedan debemos aprovecharlos y sacar circulitos para colocarle las manchas cuando ya esté elaborado el dinosaurio y colocarle eso que es característico de los dinosaurios. Ahora vamos, de una vez que estamos en el corte, vamos a sacar los ojitos. Estos son botones, ustedes pueden colocarle otros si quieren, pero la parte de abajo del ojo lo vamos a sacar sencillo y redondo. Pueden colocar algo redondo, una moneda, no sé, y sacarla, o al ojo. De esta manera pueden ir trabajándola e ir modificando la parte del ojo del dinosaurio. Entonces, así, sacamos dos y ensamblamos, colocamos con hilo y aguja. El botoncito lo podemos colocar así o lo podemos colocar en el centro, como ustedes quieran. Ahora vamos a pasar a ensamblar o a coser primero y después ensamblamos a máquina. Bueno amigos, amigas, ahora pasamos a la máquina de coser. Traje el molde de una vez para explicarles algo. En esta parte del molde hay dos puntos o dos rayitas donde nosotros vamos a tomarlas de guía o son guía para colocar lo que es la parte, el ensanche de la cabeza que viene siendo esta. También tenemos que plasmarla en la tela. Obviamente esta es la parte que va a quedar al revés de este dinosaurio. Bueno, ya puedo mover esto y también, antes de todo esto, tomo lo que es la parte de la cresta y la voy a trabajar. Entonces voy a trabajar, muevo lo que es el numeral de la puntada, del largo de la puntada y empiezo. Entonces, vamos a trabajar solamente la parte de arriba porque la parte de abajo la vamos a dejar abierta. Entonces cosemos, aquí exageramos la puntada de las entradas para que quede mejor plasmado lo que es la cresta del dinosaurio. Entonces, yo aquí exagero, eso ya es pues un tip que yo uso. Hacemos esa puntada larga y exageramos lo que es las entradas para que nos dé mejor forma la parte de la cresta. Ahora vamos a cortar, yo siempre empiezo por la parte de atrás de la costura, dejo aproximadamente una pestañita de medio centímetro que me sirve también para que me dé volumen y ahorita hacerle un pique para que dé mejor la figura. Entonces, esto ya es cuestión mía de hacer esto y hago los pique de esta manera para que le dé más formita a las entradas de la cresta. Como les dije al principio, pueden hacerlas rectangulares con picos para que ustedes cambien figuritas y aquí, después de eso, volteamos de esta manera. Bueno, ya la tenemos lista, ahora vamos a trabajar con el ensanche de la cabeza y iniciamos con esta punta que es más ancha. Desde acá vamos a pasarla por los dos lados. Primero que todo, bueno, obviamente voy a utilizar con los alfileres y coloco para saber que va de ese punto. Inicio con el punto donde les había explicado el molde, el punto, coloco alfiler, me voy por todo el contorno de la cabeza y a medida que voy dándole vuelta a las curvitas, coloco el alfiler para que soporte la tela, de esta forma. Como estamos trabajando con tela flis, tela bambino, es mejor que no se nos vaya a estirar porque nos queda deforme la cabeza o el cuerpo donde queramos poner costura. Y aquí ya llegamos, bueno, aquí se salió, hay que arreglarla bien porque los moldes tienen que casar perfectamente ya que lo sacamos. Mire, aquí ya llegamos con el molde al punto donde tenemos la señal de que hasta ahí tenemos que llegar. Si de casualidad tienen los moldes y se estiraron, les recomiendo volver a sacar esa pieza porque se estira por este lado y por el otro lado no se estira tanto, entonces al colocarla en las dos partes la cabeza va a quedar torcida. Ya estamos seguros y pasamos costura. Iniciamos en la parte donde tenemos la señal del puntico del molde que les expliqué y el ensanche de la parte de abajo. Ya prensados con los alfileres, hacemos un remate de inicio y nos vamos dejando medio centímetro. Obviamente ustedes van mirando a que los alfileres no los vaya a tomar porque hay veces que la máquina pasa por encima y no sucede nada, pero hay que prevenir para cuidar la máquina y también para no partir las agujas. Bueno, ir mirando en la parte de abajo que de pronto la tela no se vaya a recoger y doblemos con puntada. Ahora, de esta manera ya vamos llegando a la otra punta y aquí hago remate y salgo. Quito alfileres porque ya no los voy a necesitar aquí, ya hay costura y nos vamos para la parte de atrás. Igual, ponemos lo mismo de esta manera, siempre ponemos los alfileres para darnos más seguridad y que nos quede bien puesto nuestro ensanche para que quede derechita la cabeza. Mire, así nosotros mismos vamos aprendiendo con mucha paciencia que hay que tener en estas manualidades. A veces queremos salir rápido de las cosas y en estos trabajos hay que tener mucha paciencia y mucha creatividad. Ahora vamos a pasar la máquina. Desde piso, miren, desde paso, puntada de inicio acá y terminamos donde sacamos la otra costura. Volvemos, así nos vamos por todo el contorno, obviamente dejando medio centímetro de costura para que no se vaya a salir o cuando estemos rellenando no se vayan a abrir. Vamos moviendo la parte de abajo de la tela para ir cosiendo, porque la idea en estos proyectos no es correr, es tener una costura bien firme. De esta manera ya llegamos, quito alfiler y ya llegamos a la parte donde queremos rematar. Entonces, nuevamente quitamos alfileres. Y aquí ya tenemos lo que es el ensanche de la cabeza. Ahora aquí es la parte donde vamos a colocar la cresta. Y obviamente la cresta va adentro, entonces tenemos que fijarnos. Siempre coloco la cola primero, de esta manera, caso la tela de abajo con la de arriba y voy dándole la misma forma del cuerpo para soportar la cresta. Ya al colocarla, aquí ya la puedo colocar más adentro. Así como les dije, si ustedes las quieren más largas, las pueden hacer. Aquí también ya la podemos hacer. Y bajamos la parte de arriba a la tela y hacemos costura. Si ustedes quieren colocarle a la cresta relleno para que se vea más paradita o con más figura, lo podemos hacer. Por ejemplo, aquí le voy a colocar en las partes para que se vea más levantada la cresta. Si ustedes quieren, eso es opcional, pues a la primera, la que hice de grande, obviamente no le coloqué y no molesta. Pero hay veces que uno quiere que se vea mejor la figura de la cresta, pues estos son truquitos. Entonces le podemos colocar. Voy a sacar acá. Y le podemos colocar para que ella se vea con más forma o quede más paradita. Esos son truquitos que uno va aprendiendo a medida que va trabajando. Eso es lo que uno va mirando. Yo cojo y mando para adelante porque aquí también la voy a colocar. En caso de las mismas telas que no se me vayan a separar porque o si no me quedan cortadas y la costura pasa por otro lado y daño el proyecto. De esta manera. Bajo. Mire, así, con mucha paciencia. Tomo la otra tela, también tomo la misma medida, voy a coger alfiler y le voy a soportar. De esta manera. Que todas las cuatro capas queden igualitas. Obviamente vamos a coser por la parte del revés. Adentramos el relleno. Y coloco otro alfiler. Ya en la parte de la cabeza, cuando vaya llegando ahí, ya me doy cuenta para pasar derecho y aquí tengo que hacer un pliegue. O si ustedes quieren, de una vez podemos hacerlo. Son trucos que uno ya aprende. Mira, ya sabemos que la cabeza, que la cresta va más larga. Entonces miramos cuál largo. Entonces va hasta acá. Simplemente es cortar la parte del ensanche por la mitad hasta esa parte. Y podemos pasar derecho. Sin perder la curva de la parte alta de la cabeza. Que es la que le da la figura de la caída del tronco de la cabeza. Son truquitos. Vea. Colocamos. Y aquí ya está partida. Dejamos hasta acá. Abrimos la pestañita. Que es la que le ensanche de la cabeza. Y pegamos. Vamos a pasar la máquina y cuando lleguemos allá. Entonces arreglamos un poco más. Hacemos puntada de inicio. Y voy fijándome para que ninguna de las telas quede por fuera. Mire, van cuatro telas. Voy adentrando el relleno para que no me quede por fuera. Mirando de una vez la tela. Que no quede por fuera. Voy a quitar este alfiler. Dentro de la guata. O el relleno. Y aquí ya está por fuera. Entonces saco. Arreglo. Y paso. Son momentos que uno dice. ¿Y a qué hora se fue la tela por debajo? La máquina a medida que uno va cosiendo. Ella misma va jalando las telas. Entonces aquí dejó en la parte de abajo. Y arreglo la parte de la cabeza. Donde hicimos el ensanche. Y la abertura. Entonces arreglamos. Abrimos. Abrimos la. Sacamos. Aquí hay que entrarlo un poquito más. Igual. De esta parte. Sin perder el ensanche de la parte de abajo. Y de la parte de arriba. Y pasamos la costura. Vamos a hacer un remate acá. Porque es la parte donde partimos. La tela. Y pasamos. Y rematamos. Y salimos. Y podemos cortar. O dejar así. Si ustedes quieren. Quito alfileres. La cresta. Ya nos quedó más levantadita. El ensanche de la cabeza. Bien pegadita. Y el cuerpo. Ahora que vamos. El siguiente paso que vamos. A tomar. Es. Colocarle. O primero vamos a coser la cola. Y después vamos a ensamblar. Entonces. La cola tenemos dos colores. Color naranja en la parte de abajo. Y la color azul en la parte de arriba. Esto va de esta manera. Tenemos que coser una parte de la cola. Que es la parte de arriba. Es esta. La que va en la parte de arriba. Que va aquí. La cola va así. Entonces vamos a coser. En esta parte. Solamente. Esa parte. Y. Pasamos costura. Medio centímetro. Ahí sí. Podemos mandar a la máquina rápido. Y bajamos. La curvita de la cola. Y ya hicimos esa costura. Podemos quitar alfileres. Y ahora vamos a hacer. La de la parte. De abajo. Esto tienen también. Dos. Telitas. Para la cola. La parte de abajo. Siempre me guío con el molde. Porque ahí es donde tengo yo. La guía. Para poder hacer la costura. Y la costura. La voy a hacer en esta parte. Medio centímetro. Voy a hacer en esta parte. 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 Porque ya no me sirve para poder soportar. Porque es muy corta la pieza. Y. Coso. Paso derecho. Paso derecho. Paso derecho. Ahora. Abro la pieza. Abro la otra. Y empiezo a pegarla. Esta con esta. Iniciamos desde abajo. De la punta. De esta manera. Tenemos que casarla por todo el contorno. De esta forma. Hasta llegar. Ahí. Y así vamos a hacer al otro lado. Bueno. Aquí. Ya. Cosimos. La parte en aranjas. Las dos. De la parte de abajo. La cola. Y la de arriba. Y la volteé. Y colocamos. Relleno de silicona. Esta es la última parte. Que colocamos casi el dinosaurio. Ahora. Vamos a hacerlo de las paticas. Para tenerlas de una vez. Listas. Para cuando ya toque pegarlas. Esta es la parte de arriba de la pata. Y esta es la parte de la huella. De la patica. Entonces. Doblamos a la mitad. Y casamos estas dos. Y pasamos costura. Medio centímetro. Rematamos. Y rematamos. Salimos. Abrimos. Dejamos esta costura. Y vamos a colocar la huella. Vamos a hacer costura al revés. Entonces colocamos la huella. Dejando esta costura. Porque vamos a voltear por este lado. Y pasamos. Empiezo siempre por la parte de los dedos. Y de esta manera. Cozo. Obviamente aquí tengo que darme cuenta. De las dos telas. No le coloque alfileres. Que me mueven un poquito. Me ayudo. Y hago esta operación. Exagero la entrada. Para que me dé la figura. O si no me queda muy redonda. Y arreglo aquí. Paso todo. Con costura. Toda esta parte. De esta manera. Llego ahí. Paso derecho. Y en esta parte. Voy a hacer unos piquets. Para que le dé más figura. Cortamos hilos. Y voy a voltear. Volteo. Saco los deditos. Arreglo. Y así hago todas las otras tres. Y cogemos. Relleno de silicona. Y llevamos hacia adentro. Primero que todo en los dedos. Tenemos que ser generosas. Al colocarle en la parte. Especialmente las patas. Porque es donde va a sentar. Todo el cuerpo. Del dinosaurio. Y si no lo hacemos. Van a quedar. En la tela. Algunos pliegues. Que significa que faltó relleno. Esto lo tenemos que hacer. Antes de pegar. Y así. Ya tenemos las otras cuatro. Ya adelantamos. Y así las vamos. A trabajar. Cuando ya estemos ensamblando todo. Ahora. Son partecitas que hay que adelantar. Porque se necesitan. Por eso no todo es costura a la vez. Sino esperar. Rellenar. Bueno. Entonces ahora vamos a colocarle. Y esto va por este lado. Voy a abrir. El cuerpo. Para que ustedes noten. Que es lo que estamos realizando. Tomamos. Colocamos. De esta manera. Vamos a cazar. Todas las partes. De esta forma. Y llegamos. Acá. Y así voy a hacer. En el otro lado. Hacemos el mismo proceso. Coloco. Aquí va a haber un espacio. Donde no vamos a tenerla. Porque aquí es donde va la cola. Arreglo. Bueno. Entonces al tenerla ya abierta. Aquí. Vamos a pasar costura. Mire. Esta parte. Porque esta parte. Al voltearla. Tiene que casar con esta. Entonces. Vamos a pasar costura. Por todo. Hasta acá. Aquí no vamos a coser. Porque esta es la parte. Donde vamos a pegar la pata. Pasamos costura por acá. Llegamos acá. Retomamos aquí. Y subimos hasta acá. Pero esta. Vamos a dejarla abierta. Para colocar primero la cola. Esta es la parte de atrás. Dejamos abierta. Solo cosemos esto. Hasta acá. Igual la misma. De aquí. Cosemos acá. Y de acá. Pasamos acá. Esta dejamos abierta. Para poder colocar la cola. Este proceso lo vamos a hacer. Entonces ya empezamos. Obviamente. Tenemos que mirar. Y casar. Esta parte. Que es la de la costura. De la cabeza. Con el ensanche. Entonces aquí. Voy a estirar un poquito más. Y coloco. Coso. Me voy cosiendo. Yo voy quitando el alfiler. Voy mirando la costura. Tanto de arriba como abajo. Que la tela no se me vaya a salir. Voy mirando. Pero no voy estirando. Porque si no pierde la figura. Y arreglo. Arreglo. Listo. No pasa nada. Si de pronto sobró aquí un pedacito. Porque de pronto yo le coloque en el molde. El cortar más. Igual. Hacemos acá. Entonces vamos a pasar. Costura. Abrimos. Voy a subirlo un poquito. Rematamos. Y nos vamos por todo el contorno. De esta manera. Voy quitando este alfiler. Para ir ajustando. Esta es la parte de la barriga del dinosaurio. Arreglo aquí. Que la tela no se me vaya. A mover. Y descanso. Aquí remato. Dejo esta parte de atrás. Sin pegar. Y así. Este mismo proceso. Lo vamos a hacer en el otro lado. Entonces voy a empezar desde acá. Bueno. Entonces ya aquí. Hicimos la costura. Ahora vamos a voltear. Y al voltear. Nos queda así. Y así. Pero antes de voltear la otra. Voy a hacer este proceso. Voy a doblar esto. Y voy a casar las dos. Para costura. Que me casen. Con la parte de la entrada. Del ensanche de la cabeza. Esto como es pequeñito. Toca con mucha paciencia. Y la costura que nos quede bien. O si no. Se nos descoza. Y pasamos. Hasta el azul. Y rematamos. Ahora voy a voltear. Aquí tengo que coser un poquito más. Porque la costura. Se nos abre. Y cuando estemos rellenando. Obviamente se nos va a. Aquí ya pasamos. Esos hilos como quedan adentro. No molestan. Mire el ensanche de la cabeza. Y la unión de la cabeza. Esos hilos como quedan adentro. Y aquí ya volteo la otra parte. De abajo. El color naranja. Obviamente la parte de atrás. No la vamos a pegar todavía. Arreglo. Porque aquí es donde van las patas. Bueno. Entonces aquí. También tengo que voltear. Casi se me olvida. Para hacer la costura interna. Pero. No la voy a hacer. Si no. Hasta aproximadamente. Llegando a la pata de atrás. Para colocar el relleno. Entonces aquí. Vamos y cosemos. Medio centímetro. Eso si desen cuenta. Que estén. Cociendo muy bien. Aquí ya veremos el corte con los otros. Que se observan. Y voy a dejar hasta ahí. Para poder rellenar. Ahí voy a rellenar. Ese huequito que nos va a quedar. Y después sellamos a mano. Vamos a voltear. Aquí ya le vamos a ver forma. Aquí ya se está viendo la formita. Esta es la parte que dejamos abierta. Esta es para colocarle las patas. Y aquí vamos a trabajar lo que es la cola. Quito los hilos que quedan. Para que no me moleste. Tomamos la cola. Y vamos a pegarla. Entonces. Cogemos la costura del centro. Que viene siendo la cresta. Colocamos en el corte del centro. Y sin estirar. Vamos a pegar. Y de aquí. Ya después tomamos esta. Y salimos. Con la del color naranja. Y después a mano cosemos la otra. Así de fácil. Entonces tomamos. Si queremos poner alfiler. Lo hacemos por seguridad. De esta forma. Vamos. Aquí no le pongo porque queda muy voluminoso. Entonces. Se resbala. Y aquí también hacemos el mismo proceso. De esta forma. Y pasamos la máquina. Aquí ya cosimos. Ya colocamos la cola. Mire como queda prensada. Ahora vamos a colocar. O a pegar la parte de la pierna. Que nos falta. Siempre casando. Esta parte. Que es la que nos queda. Para pegar en la pierna. Hacemos de ahí. La costura. Ya estamos por la parte del revés aún todavía. Pues pasamos. A veces toca levantar bien. La pata de la máquina. Para que coja. Esa tela que viene voluminosa. Voluminosa. Y pasamos costura. Rematamos. Y ese proceso mismo. Lo vamos a hacer. Para el otro lado. Igual. Aquí ya lo cosemos por acá. Por el lado azul. Arreglamos. Tomamos la costura. En ese punto. Que tenemos acá. Levantamos. Arreglamos la parte de atrás. Cosemos. Hacemos un remate. De seguridad. Y pasamos. Medio centímetro. Y rematamos. Y vamos a voltear. Aquí. Ya esto nos toca a mano. O también podemos de una vez hacerlo de esta manera. Para coserlo. Pero lo podemos hacer a mano. Y dejamos esto para rellenar esta parte. Y después. Ahora vamos a rellenar. Y dejamos esto para coserlo a mano. Donde vamos a rellenar. Cosemos las patas. Aquí. Y ese es el proceso que tenemos ahorita para. Lo que es. La postura de las patas. Y el resto de las aplicaciones. Bueno. Ya teniendo así el dinosaurio. Vamos a empezar a pegar las patas. Tomamos. De esta manera. Bueno. Aquí le sobra un poquito. Porque moví el molde. Le coloqué un poquito más. Podemos cortar para que nos quede igual. Cogemos una patita. Y la guía para colocar esto. Es esta parte de la costura. De atrás de la pata. Y esto va aquí. Tomamos la aguja con el hilo. Voy a pasar primero la parte de abajo. Para que el nudo quede atrás. Y no se vea. Y vamos a recoger. De esta manera. Arriba. Abajo. Continuo. De esta forma. Esto es muy sencillo. Mire que aplicamos todas las costuras. Sin decir. Que las podemos. Hacer todas a mano. Es muy fácil. Se trabaja este material. Costura a mano. Muy bonito. Se permite que pasen algunos ceros. Porque no se notan. A medida que voy cosiendo. Voy jalando el hilo. Para que vaya cerrando la costura. La mitad. Debe que quedar. En la mitad de la pata. La mitad del cuerpo. De la pata. De la parte superior. Debe que quedar. En el centro. En este molde. Porque si ustedes. Quieren hacerle modificaciones. También lo pueden hacer. Pueden colocar la patica torcida. También. De esta manera. Y van jalando. Y van cerrando de una vez. De esta forma. Que fácil es hacer esta costura. Esta es una costura invisible. Ustedes. He visto que la han trabajado. En diferentes. Maneras para. Diferentes proyectos. Por ejemplo. Para recortar cintura. Los pantalones. Para cerrar un hueco. De alguna. Vestido. Que quieran recoger. O también. Se presta para hacer. Una costura artesanal. Aquí ya llegamos a la. Donde hicimos la primer puntada. Vamos. Y. Seguimos. De esta forma. Recuerden que no tienen que pasar la aguja. De la tela. Superior. Donde están cosiendo. A la otra tela. Porque es donde va el otro relleno. Que tenemos que. Colocarle. Cuando ya estén. Todas las cuatro patas. Puestas. Y así. Ya llegamos. Hacemos. Nudo de. Finalización. Siempre acostumbro hacerle. Dos. Argollitas. Y rematar. De esta manera. Paso. La aguja. En una parte cualquiera. Y corto. Hilo. Y de esta forma. Vamos a hacerlas todas. Mira. Aquí ya quedó bien pegadita. Vamos a pegar la otra. Ya. Pegamos. Las cuatro patas. Así están. Ahora vamos. A colocarle el relleno. Entonces vamos a. A colocar relleno. Yo les había dicho. Que ustedes pueden. Rellenar con lo que ustedes tengan en casa. Pueden con bolas de icopor. También si tienen. O. El icopor. Lo rayan. Y lo colocan ahí. Obviamente van a hacer un desorden bastante grande. Pero. También se puede rellenar con eso. Pueden rellenar con espuma. Hay veces que se compran. Y se dejan guardadas. Se pueden romper. O rasgar. En pedacitos pequeñitos. Y con eso también se puede rellenar. También se puede rellenar. Con. Fibra de silicona. De esa que viene como hilos. También esa sirve. Es un poquito dura. También la pueden rellenar. Con tela. Por ejemplo. De esta misma tela. Que tengan bastante recorte. La pueden rellenar. Especialmente las patas. Para que tenga más firmeza. Al pararse. Y. Queda muy bonito el. Bueno. El secreto del relleno. Que se le coloca a este peluche. Debe ser. Muy. Cuidadosas. Porque. Que hay que colocarle bastante. Cuando ustedes se den cuenta. Que hay estas líneas. Significa. Que está faltando relleno. Hay que. Subir. Y mirar. Tanto. De un lado. Para el otro. Igual. En las patas. Aquí vamos. Ya. Empezamos. A colocarle. Relleno. En las patas. En las patas. Hay que colocarle alto relleno. Para que se vean. Para que se vean bien bonitas. Y hacemos en el mismo lado. El mismo proceso. Por que tenemos que hacer el proceso continuo. Para que no se nos vaya a perder. En que parte nosotros vamos rellenando. Miren. Por ejemplo. Aquí en la pata. Hay que. Ajustarle. Y así sucesivamente. Hasta terminarlo. Bueno. Aquí ya rellenamos. Debe que quedar así. Sin ninguna arruguita. Miren la cabeza. Como queda de bonita. La pata de adelante. Bien rellenada. Y en la parte de atrás. También. Ahora. Vamos a hacer. La misma que hicimos en la. La misma costura invisible. Que hicimos en la pata. Vamos a. Rellenar. A hacerla. Tomándola de esta manera. Cosemos hasta acá. Cosemos hasta acá. Con costura invisible. Y después sellamos la de la mitad. Bueno. Ya hicimos la costura. En la parte de abajo. Toda esta costura se hizo a mano. Con costura invisible. Mire que se ve muy bonito. Ahora vamos a empezar a colocarle las aplicaciones. Como son los ojitos. Hacerle la boca. Y colocarle las manchitas del cuerpo. Primero que todo. Vamos a empezar a colocarle. Los ojitos. Los ojitos. Es una circunferencia blanca interna. A medida que ustedes quieran. Y aquí colocamos unos botones. Utilizaremos. La pistola de silicona. Para colocarle. En todo el contorno. Y. Vamos a tomar un punto. Y vamos a colocarlo ahí. Y el otro también lo vamos a colocar en la otra parte. Y para darnos cuenta. Simplemente es. Nosotros. Tomar la aguja. Y de un lado. Pasarla para el otro lado. Y saber. Y saber. Donde vamos a colocar. Tenemos. Y volvemos. Y sacamos la aguja. Y colocamos. El ojito. Ahí. Ya quedan los dos. Puestos. Quitamos de pronto. Todos los borditos. Y los hilos que quedan de silicona. Y aquí. Ya tenemos. Ahora. Vamos a hacerle la boca. La boca. Es al gusto de ustedes. Del ancho. Que quieran. La pueden tomar desde acá. O la pueden tomar desde acá. Normalmente un dinosaurio se caracteriza porque tiene la boca pues grande. Entonces vamos a tomarla de esta parte. Y la pasamos. O si ustedes quieren. Primero hacemos un nudito. Para poder llevar hasta el otro lado. Cogemos la aguja. Y ya haciendo el nudo en esta parte. Vamos a pasarla para el otro lado. Que nos quede igual. De todas maneras nos ayudamos. Y aquí ya pasamos la aguja. Mandamos el hilo por la parte de adelante de la boca. Aquí jalamos un poco más porque no se fue todo el hilo. Jalamos. Y nuevamente llegamos al C punto. Volvemos y hundimos la aguja. Al mismo punto donde la habíamos sacado la primera vez. Arreglamos para presionar. Para que no se vaya a caer. De esta manera. Y volvemos a hacer esa operación. Bueno entonces acá. Volvemos y tomamos. La costura. O la boca. Desde este punto. Si la quieren apretadita la pueden apretar. Teniendo en cuenta que en esa parte de la boca se va a recoger. Entonces ustedes ahí van mirando. Y ya aquí podemos salir. Entonces hacemos. Un nudito. De esta forma. Que no se nos vaya a enrollar. Y se vaya a ver feíto. Vamos a hacer varios nuditos. Y cortamos. Y aquí le vamos a colocar un puntito de silicona. Para que el hilo pegue. Ahí no se va a ver casi. Y ahorita le pasamos. Víctor. Para que no se note. Igual acá. Bueno. Ahora ya. Vamos a colocar lo que es las manchitas. Para colocar las manchitas. Tenemos que colocarlas. Primero. Y después colocarle silicona. O si no. Después no vamos a saber. En qué parte pueden estar. Recuerden que la manchita más que todo. Van es por la parte de la espalda. Entonces aquí podemos colocar todas las que queramos. Podemos colocar varias. Podemos cambiarlas de posición. Y dejamos. Aquí coloquemos otra. Bueno. Así vamos a dejar. Y colocamos silicona. Y ya. Queda nuestro proyecto. Con lo que cogemos. La pistola de silicona. Le colocamos. Y la llevamos. Donde la. Habíamos puesto como guía. De esta forma. Esas manchitas. Son características. De estos animalitos. Dinosauros. Por eso es que también. A veces. Como que. Realzan. Estos. Muñequitos. Que se hacen en tela. Bueno amigos y amigas. Pues así nos quedó el proyecto. Que les traje a ustedes. Con mucho amor. A ustedes todos los televidentes. Que cada ocho días nos acompañan. Recuerden que estamos por YouTube. Van a. Canales. Mapazo Televisión. Canales. Programas. Si ustedes ven ahí. Imaginen y crean. Pueden abrir. Hacer sus comentarios. Recuerden que también les estamos subiendo. Todo lo que son. Formatos. Que ustedes pueden sacar los moldes. Para que ustedes también puedan realizar proyectos. Y como todo proyecto tiene nombre. Por ejemplo. Este dinosaurio se llama Quinito. Y este se llama Coyoyo. Y recuerden que los esperamos. El próximo sábado. Con otro nuevo proyecto. Para que ustedes sigan haciendo. Trabajando manualidades desde casa. Nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. Y Dios los bendiga. FALSO TELEVISIÓN IMAGEN DE LO NUESTRO FALSO TELEVISIÓN